Debido al dinamismo que ha registrado la economía en el tercer trimestre de 2021, el Banco Central ajustó su proyección de crecimiento económico para Nicaragua entre 7.5 y 9.5% al cierre del año. Por el enfoque del gasto, los diferentes componentes mostraron crecimiento acumulado en el siguiente orden de relevancia. La formación bruta de capital creció en 37.8%, de la cual la inversión fija privada creció en 39.8% y la inversión fija pública creció en 39.5%. Luego, las importaciones crecieron en 19.5%, las exportaciones crecieron en 17.4%, mientras que el consumo creció en 7.6%, del cual el consumo individual de los hogares creció en 8.2% y el consumo del gobierno creció en 4.9%. Como puede observarse, los principales sectores económicos se encuentran ya no solo en recuperación, sino que en expansión. podemos inferir a la luz de este comportamiento que la economía está retornando a una nueva senda de crecimiento económico de mediano plazo que esperamos se afiance en el siguiente año. La consecuencia de este mejor desempeño económico es que el empleo también se ha venido recuperando, observándose una reducción en la tasa de desempleo que se ubicó en el tercer trimestre en 4.3%. De cara al 2022, la autoridad económica también modificó su proyección del Producto Interno Bruto, situándolo ahora entre 3.5% y 4.5%. Los buenos resultados de la actividad económica observado a septiembre motivan al Banco Central de Nicaragua a realizar un ajuste hacia el alza a nuestra estimación de crecimiento económico para 2021, que ahora pasa de un crecimiento económico esperado de entre 6 y 8% a un crecimiento económico de entre 7.5% y 9.5%. Por su parte, también estamos revisando hacia el alza la estimación de la inflación para 2021, la que pasa de una inflación esperada de entre 5 y 6% a una inflación de entre 6 y 7%. Para el 2022, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre 3.5% y 4.5% y una inflación estimada en un rango de entre 2.5% y 3.5%. Ajuntamos a este informe una tabla con los principales indicadores macroeconómicos agregados que esperamos sirva de guía de trabajo para los agentes económicos y la población en general para formular sus previsiones de producción y negocios en el nuevo año que se avecina. Por último, me resta agradecer el concurso de todos aquellos nicaragüenses que empeñaron todos sus recursos para que Nicaragua alcanzase mayores niveles de actividad y perspectivas económicas positivas, lo que nos permite reencauzar a nuestro país en la ruta del desarrollo y del progreso. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias. Gracias por ver el video.